Pues si, los polemas nunca vienen solos y tengo el polema, la montesera está cortando pero se me sale, pues no sé, la cuerda esta y se queda así, no puedo tirar de ella, se ha quedado enganchada, así que vamos a ver si la consigo reparar porque si no lo tengo, lo tengo complicadillo vamos a ver por qué esto lleva, adiós Guille lleva aquí unos tornillos, venga, vamos a darle, lleva tres porque uno lo ha perdido así que vamos a ver, lo vamos a hacer, aquí cae saber hacer de todo, ingeniero en motosígras si la llevas a arreglar al final es una pasta, así que hay que aprender a hacer de todo vamos a ver qué es lo que le ha pasado, si se ha partido algo, si no, a ver qué es lo que pasa vamos a quitar esto aquí un tornillito venga, tienes que salir hermoso, tienes que salir, cuántas vueltas te quedan venga, si ya está fuera venga, un tornillito fuera aquí vamos a quitar el otro no he podido ni cortar un cacharro, he ido a cortar uno y directamente se me ha aflojado digo vaya por dios venga, vamos a aquí hay otro tornillo yo creo que ya está fuera ahí y aquí queda otro porque aquí hay otro pero no está el tornillo así que hay tres tendría que haber cuatro pero hay tres uno se debe haber caído con las vibraciones venga pues ya está ahora tiene que salir esto así ha salido y efectivamente a ver cómo lo enseño yo mira, con el cepillo de dientes le quita la esta mira, ves la cuerda se ha metido aquí abajo y tiene que ir por la ranura por la ranura esta y se ha metido por ahí abajo entonces aunque yo tire no engansa entonces vamos a por un destornillador que esto lleva un tornillo aquí aquí hay un destornillador de estrella y esto lleva un tornillito aquí arriba en la parte de arriba vamos a quitarle me imagino que saltará el muelle y ahora o algo así oye Domingo están de caza por ahí vamos a coger el tornillo y está la pieza esta bueno pues la pieza esta ves tiene que ir la cuerda por ahí y se mete por aquí abajo y al meterse por aquí abajo se queda enganchada y ya no funciona ¿qué es lo que voy a hacer? bueno vamos a ver vamos a hacer una cosa a ver si tiene no, es que no engancha esto aquí abajo no sé por qué no no engrana ahí abajo vamos a limpiarlo un poquito aquí no tiene nada no tiene nada no tiene nada no sé por qué no quiere enganchar venga vamos a ver esto tiene que ir así ahí ahí tiene que ir ahí tiene que ir bueno ah vale ya sé por qué se salió porque esta pieza de chapas ha salido y está por fuera y no lo deja bajar para abajo del top te voy a ver cómo la puedo meter el gancho este a ver uy esto va a estar muy complicado esto va a estar muy complicado vamos a ver con el destoneado si puedo meterlo aquí esto va a estar complicado vale tú puedes ahí esta pieza cómo cómo va esto esto gira o qué esto hay que girar yo creo que con un poquito de suerte la he metido eh la he metido eh pero yo creo que esto tiene que hacer algo no sé qué funciona hacer esto no tengo ni idea pero bueno voy a poner esta pieza aquí ahora ahí voy a poner el tornillito de arriba creo que va montado así para que no se salga la pieza y ahora vamos a tensar el muelle vale vale esto ya gira bien ¿cómo tensamos el muelle? pues dándole vueltas aquí a esto ahí está ahora entonces yo tiro de aquí y en teoría tiene que funcionar vamos a ver si no me la lian a veces me voy a darle un apretón más a esto no puedo apretar más venga vamos a darle caña a ver si quiere fururar o no venga vamos a meterle los tornillos y ojalá lo hayamos arreglado dale duro esto esto no no eso porque no entra ahora creo que sí ya entró el tornillo bueno ahora lo apretó mejor vamos a meter este tirori vosotros queréis que arrancara o no arrancara esto bienvenida de bien de perlas que arrancara que hace mucho frío de verdad o sea no os imagináis el frío que hace y estoy sin nada de leña me quedan dos palitos necesito como pisa el culo corta leña ¿sabes? venga apretamos aquí apretamos aquí y apretamos aquí vamos a ver si quieren vamos a ver si quieren vamos a ver si quiere funcionar ahora no así ha funcionado no hay que acelerarlo si no hay ahora sí ahora sí me voy a cortar leña hasta luego Lucas